Andrés Riaño es un ingeniero de Ecopetrol que desde el 13 de enero fue secuestrado en Saravena, Arauca. Desde entonces, Sara, sus familiares no tienen noticias sobre su paradero. Usted está con ellos. Adelante. Hola, Andrea Televidentes. Buenos días. Y es que ya son siete meses sin que la familia de este ingeniero que vive aquí en Bogotá tenga noticias de él. Lo que ellos aseguran es que se han dado pruebas de supervivencia de los otros secuestrados que tiene el ELN, pero de este ingeniero no se sabe nada. Estamos precisamente con la familia, con los hermanos, también con las cuñadas y aquí estamos con la hermana. Hola, muy buenos días. Y ya son siete meses sin tener noticias de él. Muy buenos días. Sí, señora. Ya son siete meses que no tenemos razón de mi hermano. Como decía, fue secuestrado el pasado 13 de enero del 2018 y al día de hoy no tenemos ninguna prueba de supervivencia. No sabemos si está vivo, si está muerto, no sabemos cómo se encuentre. Por lo que estamos pidiendo al señor presidente Iván Duque, al ministro de Colombia también, para que por favor lo tengan en cuenta en la lista que tienen junto con los soldados. Porque nosotros ni siquiera en los medios lo han tenido presente para tenerlo como una persona más dentro de la lista que tienen para los secuestrados. Su hermano, perdóneme que la interrumpa, su hermano está secuestrado también con otro ingeniero que es el ingeniero Ataya y de él hace pocos días se conoció una prueba de supervivencia. ¿Ustedes de pronto tuvieron la esperanza de que les dijeran algo sobre su hermano? ¿Qué les dijeron? Totalmente, cuando vimos la prueba de supervivencia del señor Ataya nos alegró muchísimo y pensamos que también nos fueran a dar alguna prueba de supervivencia. Pero nos llenamos de mucha tristeza porque realmente no sabemos si está con él, no está con él, no nos han dado nada, no tenemos ninguna razón de él. Muchísimas gracias. Bueno, el pedido puntual que le hacen ustedes al gobierno frente al secuestro de su cuñado. Sí, señor presidente, Iván Duque, ministro de Defensa, la familia está muy, muy, muy convencida y tenemos esperanza, señor presidente, de que dentro de la lista que el ELN va a entregar o va a dar en libertad este Rafael Andrés Reño Barrero, que es mi cuñado. Llevamos siete meses de sufrimiento, siete meses en que no sabemos absolutamente nada. Entonces, por favor, que la libertad de él lo más pronto posible. ¿Ustedes tienen la esperanza de que con el cambio de gobierno se agilice este proceso? Claro, y vuelvo, presidente Duque, estamos muy agradecidos porque tenemos una gran esperanza en que usted y junto al ministro de Justicia incluyan a mi cuñado para que la libertad de él sea, como dijo el ELN, dentro de ocho días, puede ser el 21 o el 20 de agosto, pero lo más pronto posible, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces el llamado de la familia de este ingeniero Andrés Reño, que ya lleva siete meses sin conocer nada ni ninguna prueba de supervivencia. Es la información desde el sur de Bogotá. Sara Gudelo, Noticias de RC. Sara Gudelo, Noticias de RC. Sara Gudelo, Noticias de RC.